...estabilada, pata de la adicción, hasta 91 kilos. Recibimos, en la esquina azul de la localidad de Molino, Guillermo Fernández. Desárate, desárate, desárate. Ahora sí. Para librar el primer combate de esta venada, pata de la adicción, hasta 91 kilos, recibimos, en la esquina roja, a nombre de Zárate, Guillermo Fernández. Y en la esquina opuesta de color azul, de la localidad de Molino, Gonzalo Aquino. Árbitro de este combate, Oscar Cápida. Son tres rounds, de tres minutos cada uno, y es el primer combate de esta venada. Segundo de Zárate, primer round. ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda? ¿Bien? No se leen los despegados, a la derecha, por fuera Se trabaja ¡Gracias! 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 Así, seguir Cacando, llevadme ahí, en mano, dejadme, llevadme. A Cachacando y a Cachacando y a Cachacando y a Cachacando para mí, por favor. Una cucha. Seguid Cacando, a Cachacando, ejecutado. Seguid Cacando y a Cachacando para los палas delanteo, ¡Hé, arriba! Seguid Cacacando, seguid Cacacando, ejecutado, ejecutado, ejecutado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para ambos fútiles! Tras los tres asaltos disputados, el jurado le otorgó el triunfo en las tarjetas al representante de Moreno, con azul, ¡Gonzalo Aquino! ¡Fuerte el aplauso para Fernández!